Los jugadores de Uruguay festejan el triunfo ante Egipto, foto, arroba Uruguay. Ekaterinburgo, Rusia, Uruguay consiguió este viernes un agónico triunfo ante Egipto en el complemento de partidos del Grupo A correspondientes a la primera fecha del Mundial Rusia 2018. El conjunto charrúa comparte la cima con los anfitriones quienes en la jornada inaugural golearon a Arabia Saudita el jueves último. La victoria del conjunto celeste se registró en el Central Stadium de la ciudad de Ekaterinburgo. Las dos representaciones generaron ocasiones para marcar en el primer tiempo, pero no encontraron la fórmula, aunque el elenco sudamericano tuvo la más clara. En la complementaria, ambos elencos buscar el gol del triunfo y cuando ya se terminaba el partido, José María Jiménez, de cabeza, liquidó el expediente a favor de Uruguay. Posiciones Grupo A, Rusia 3, Uruguay 3, Egipto 0 y Arabia Saudita 0, comentarios Egipto-Uruguay 2, 0-1-8, 0-6-1-5 Conrado Cardozo.